En labores de control, la policía capturó en el balneario hurtado a un hombre que era solicitado por el juzgado primero de ejecución de penas y medidas de seguridad de Valledupar para cumplir condena por el delito de tráfico, fabricación y porte de estupefacientes. El detenido fue identificado como Daifer David Morales, de 35 años, contra quien pesaba una orden judicial emanada desde el 19 de diciembre de 2018, cuando era buscado por las autoridades cayendo en poder de uniformados de la estación de policía de Valledupar que realizaban actividades de control y solicitud de antecedentes en la ciudad. Los patrulleros abordaron a este sujeto en el sector turístico del balneario hurtado, percatándose de la orden en su contra por lo que fue detenido y puesto a órdenes de la autoridad solicitante que lo cobijó con medida de aseguramiento en centro carcelario.